Comencemos con el último de los dibujos que tengo para este pequeño pack del Día de Brujas. Llega. Buscamos la cámara. ¿Estás? Adivina la mente. Un pequeño personaje que nos parece bastante. ¿Es verdad que su papá sí? Tenemos muchos de los saltantes. Por fin vamos a cuidarnos de un pequeño. Ahora yo creo que comencemos con el pescro. Rodina. ¡Vamos! Todo lo haría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!